Si venís por el canal sabréis que solemos hablar bien de los S de Audi, S3, S5, S6, S lo que sea, porque son coches cuyas directrices suelen ser de deportividad pero equilibrio y al final son muy agradables de conducir. Hola a todos, soy Nacho Torres y en este nuevo vídeo de Autoscout 24 tenemos al RS7, que sobre el S7 añade más potencia, más ruido, más precio, pero no más placer. Efectivamente este coche es superlativo en lo que a mecánica y prestaciones se refiere. Es impresionante por aceleración y paso por curva y tiene un equipamiento de serie muy elevado pero no superior al de otros Audi A7 en lo que a seguridad preventiva se refiere. Lo que de verdad le falta es el equilibrio de los S. Por ejemplo, nada más arrancar. Ya suena enfadado. Alto y notable, el sonido del escape estará siempre presente, a no ser que circules muy despacio. Su estética, por dar otro ejemplo, no es la de un coche discreto que te permita ir a la ópera. Carrocería ensanchada, llantas de 22 pulgadas con pinzas de freno rojo brillante opcionales. Allí seguro que se vuelven a mirarte porque no pegas entre los Mercedes y BMW conducidos por chofer. Y si no vas de nuevo muy despacio, conducirlo tampoco es sencillo. Es bajito, aunque dicho sea de paso, nos gustaría que la banqueta se pudiera regular aún más baja todavía. Pero bueno, es un coche bajito, es rápido, es muy rápido, es rapidísimo. Y para sacarle provecho te exigirá el máximo de tu conducción y siempre jugándote la cárcel. Así que, como comprenderéis, no le vemos mucho sentido a este coche. Es ruidoso, llamativo, corre muchísimo. Así que es posible que solo puedas hacer una cosa con él. ¡Divertirte! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo acelera! Pero si me he puesto casi a 100 y no me da tiempo ni de parpadear. Acelera de 0 a 100 en 3,6 segundos. Pero el Mercedes AMG GT o el BMW M5 aceleran aún más rápidamente. Después empuja hasta los 250 kilómetros por hora como un poseso. Pero podemos pedir que nos quiten la limitación y coge 305. Va dentro de un pack que cuesta 18.000 euros. La parte buena es que, además de poderte dejar correr hasta los 305 kilómetros por hora, te ponen un diferencial activo trasero que reparte el par entre las ruedas traseras y hace que puedas derrapar un poco con él. Incluye los frenos carbocerámicos, que son los que lleva esta unidad. Y tiene también el tren trasero autodireccional. Con lo cual, las ruedas traseras giran según vas a más de 100 o menos de 100 con respecto a las delanteras, en su mismo sentido o en el contrario, para ayudarte a hacer mejor las curvas. Bajo el capó y tomado del RS6, tiene un motor V8 de gasolina de 4 litros de cilindrada y dos turbos. Que entrega la bonita y redonda cifra de 600 caballos. Como 600 soles. Y 800 Nm de par máximo entre 2.050 y 4.000 revoluciones por minuto. En todo el centro del régimen del motor, tienes toda esa fuerza. Y luego empuja hasta las 7.000 y lo hace con fuerza. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y díselo a tus amigos. Y si no te gusta, díselo a tus enemigos para que se suscriban ellos. Se une con una caja de cambios automática por convertidor de par que tiene 8 marchas y pasa de una a otra rapidísima e imperceptiblemente. Es una gozada. Una, otra, otra. Podemos manejarla además de manera secuencial, con la palanca, pero mejor con las levas que están aquí detrás. Que nos gustaría que fueran un poco más grandes. Aunque ya son específicas para el RS. La potencia llega al suelo a través de la tracción a las cuatro ruedas 4 de Audi. Que en este caso está tarada para que reparta el 60% del par en condiciones normales al tren trasero. Luego además va repartiendo electrónicamente según las condiciones de conducción. Y se basa en el SP, en el control de estabilidad, para este reparto. Que además, el SP maneja los frenos para que imperceptiblemente vaya dando toques de frenos selectivamente en cada rueda para ayudarle a hacer mejor las curvas. Tienes que tener conocimientos de pilotaje para llevarlo medio rápido. Y si le exiges al máximo, posiblemente notes un coche un tanto subvirador y pesado. Pero llevándolo con escuadra y cartabón, haciendo las cosas precisas y muy correctamente, es imperturbable. Es un ejemplo maravilloso de estabilidad y aplomo. Gracias por haber hecho clic en nuestro vídeo. Tiene suspensiones neumáticas que ya ponen la carrocería 10 milímetros más baja que las del resto de la gama. Luego además, si superan los 120 kilómetros por hora, vuelven a bajar otros 10 milímetros para mejorar la aerodinámica y la estabilidad. Así que, si eres legal, nunca verás la suspensión tan baja. Por supuesto, sí que puedes variar la dureza, pero son siempre tirando a duras. No vamos a decir incómodas, pero solamente son suaves o confortables cuando vas muy despacio. Después puedes graduar la dureza y la carrocería no inclina apenas, no hay movimientos de oscilación notables. Vas casi en una tabla con ruedas. Una tabla de nogal, pero una tabla. Los frenos de serie ya son muy buenos, pero en el pack de la velocidad entran los carbocerámicos. Tienen unas prestaciones muy superiores, sobre todo en lo que es a la resistencia a la fatiga. Pero nos vamos a fijar en una cosa también muy importante, y es que pesan 34 kilos menos que los de acero. Y eso hace que las suspensiones trabajen mejor. Y es que, aunque pudiera parecer un sencillo Audi A7 Sportback, en realidad es un coche deportivo, muy deportivo. Tiene 600 caballos, corre 300 por hora y cuesta 150.000 euros. Bueno, si corre 300, cuesta 170.000 euros. Pero también es seco. Tiene un sistema Mile Hybrid, con un motor eléctrico de 16 caballos, que le ayuda, sobre todo cuando vamos a muy baja velocidad o cuando va a parar. Por ejemplo, o también, también que se me olvida, cuando llevamos una velocidad sostenida y la carretera es favorable. No estamos subiendo, sino que es llano o bajada. Por ejemplo, entre 55 y 160 kilómetros por hora, y durante 40 segundos, puede apagar el motor de combustión y rodar con el eléctrico tirando de las baterías. Y mantener, por ejemplo, la dirección, mantener la climatización y demás con esas baterías. Bueno, si os decimos la verdad, en todo el tiempo que llevamos conduciéndolo, no lo ha hecho ni una vez. Sí que tiene también otra cosa, que es que de los 8 cilindros desconecta 4. Eso sí lo hemos visto. Entonces, en lugar de consumir con 8 cilindros, consume con 4. Y también puede apagar el motor de combustión en los semáforos, con el sistema Start & Stop de casi cualquier otro coche. Lo que hace este es que lo puede apagar incluso a menos de 22 kilómetros por hora. Audi habla de 22 kilómetros por hora. Entonces, cuando está llegando ya el semáforo, vas frenando, vas a menos de 20 y ¡pum! Se apaga el motor de combustión y ya llegas al semáforo con el motor eléctrico. Ahí va arañando, arañando entre los 4 cilindros, entre mantener la velocidad con el eléctrico cuando es sostenida o cuando llegas a los semáforos y demás. Va arañando décimas de consumo y al final audio homologa 12 litros a los 100 de consumo medio. Con una conducción de quirófano, a lo mejor te acercas. En el modo Efficiency, que es el básico de la conducción, el más ecológico de conducción, sí que hemos visto en autopista unos consumos medios de unos 6-7 litros, yendo muy despacio. Entonces, para el día a día, en una conducción normal, normal de espacio, vas a ir en un consumo medio de unos 13-14 litros. ¡Suscríbete! Lo puedes hacer con un botón que está aquí, bueno, en este caso un botón táctil, pero lo haces y no automáticamente una vez que superar los 100 kilómetros por hora. Eso, a muy alta velocidad, genera carga aerodinámica que mejora la estabilidad del coche y del tren trasero. O sea, en España no lo vas a notar. Pero no solo eso, sino que todo el mundo va a ver cómo se te levanta el alerón del coche, menos tú, que has pagado 150.000 euros por él. Y eso no me hace gracia. Tampoco es muy gracioso que notes crujidos de la carrocería, parecen casi los silent blocks, por aquí detrás. Entonces, si estuviéramos hablando de un Golf R, o de un Civic Type R, o de un coche así deportivo, pero bueno, duro y tal, bueno, pues hasta tendría su gracia que el coche suene. No, porque es deportivo, entonces va todo como bien ajustado, como si fuera de carreras. Entonces, no hay gomas, sino que hay rótulas y eso hace que el coche suene. Vale. En este, después de pagar lo que he pagado, yo diría que lo único que tiene que sonar es la radio, el teléfono cuando te llaman y el V8. El RS7 Sportback se distingue del resto de versiones de la gama por diversos cambios estéticos. Son diferentes los parachoques, los faldones laterales, las llantas de 20 pulgadas de serie, aunque este lleva las opcionales de 22 que hemos dicho, las salidas de escape o la parrilla. Y muy importante, las vías son más anchas y con ellas, y como decíamos, la carrocería es 4 centímetros más ancha también. Un repaso al interior para encontrar asientos específicos, cuadro de relojes digital con modo de visión RS y, sobre todo, posibilidad de tres plazas en el asiento trasero. Porque son coches cuyas directrices son, si venís a menudo, si venís por el canal, efectivamente este coche es brutal. En lo que a seguridad preventiva se le, se le, se le, ya suena enfadado, alto y notable, el, tiene una estética llamativa y corre muchísimo. Todo un carácter este RS7, pero difícil disfrutarlo si no es yendo despacio, lo cual no tiene ningún sentido. Si quieres disfrutar de un deportivo, casi mejor el S7, y si aún quieres divertirte con un V8, mira un Ford Mustang con el dinero que te sobra. Los tienes todos disponibles en nuestra página web autoscout24.es, esperamos haberte ayudado a conocerlo un poco mejor. Muchas gracias por tu atención, feliz navidad y feliz año 2023. ¡Suscríbete al canal!